bueno vamos a usar una escuadra hacia esta en el 90 grados un caso de angulo 1.5 x 1.5 un kit para marcar una broca montada para un gochillo y podemos poner para esto también un perfil la colidora también es cualita una escuadra magnética la llave para ajustar el soporte y vamos a empezar una escuadra de 90 vamos a checar que esté alineado el disco con una escuadra ya bajamos y dejamos la misma línea y una escuadra después apretamos a 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 ya con el ángulo barrenado vamos a colocarlo respetando la línea y lo vamos a barrenar no lo marcamos ahora vamos a poner dos chiles ya están listos los huecos vamos a dar dos chiles con punta de broca una punta de estrella una punta de estrella así es como queda ahora vamos a probarlo ya con el tope puesto vamos a proceder a hacer un corte a 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 una vez ya limpio vamos a checar la escuadra a a a a está perfecto el corte a 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